En esta ocasión tenemos una interesante entrevista con Tony García, candidato a presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de San Francisco de Macorí. Le damos la bienvenida, don Tony. ¿Qué nos cuenta? Como no, muchas gracias, Angel. Buenas tardes a todo el público televidente que sigue este gran espacio en Los Osorrosos. Agradecer a Villalona también aquí, parte del staff. Mi amigo Arizmendi, la antigua, también por recibirnos. Y a toda la teleaudiencia que nos honra con la sintonía en este momento. Que ha estado aquí en Los Osorrosos, pero hablando de deporte. En esta ocasión vamos a hablar de educación y lo que tiene que ver con la ADP. O sea, que ya usted ha visitado el programa anteriormente. Efectivamente, ya en otros temas. Sí. Pero en este, pues, en la parte magisterial no lo voy a visitar. Sí, pero al final vamos a una preguntita. Vamos a hacer un híbrido. Vamos a hacer un híbrido. Claro, vamos a hablar del proyecto y después viene por ahí, viene la temporada. Cómo no, cómo no. Claro que sí. Estoy a la disposición de ustedes. Bueno, primero, Tony, ya la ADP está en ese ambiente electoral. Las elecciones gremiales vienen ya a final de año, me parece. Entonces, ¿qué le puede presentar Tony García al magisterio franco-mancorizano como presidente? Sí, fíjate, Villalona. Las elecciones son el 9 de octubre de la Asociación Dominicana de Profesores. La campaña quedó aperturada el 20 de agosto y entonces hemos salido a la calle. Ya primero iniciamos una campaña de redes sociales y en base a tu pregunta sobre lo que podemos ofrecer nosotros en conjunto con Norberto Ortiz, que es nuestro candidato nacional, un gran diputado que de hecho tiene un proyecto de ley avanzado, importante, para beneficio de los maestros y es someter lo que es un bono vacacional para cada maestro y cada maestra que los reciba el día 30 de junio con motivo del Día del Maestro, que sea un regalo, que sea un sueldo íntegro de los últimos 12 salarios en comparación con eso, como si fuese un doble sueldo. Un doble sueldo, pero vacacional. Integral, pero vacacional, que le puede servir también para la compra de útiles escolares para sus hijos o para lo que el maestro quiera hacer y yo creo que por ahí va el asunto. Viene siendo una especie del sueldo 14, por lo cual estamos luchando también y eso vendría a alivianar mucho la carga del maestro. Pero también otra propuesta interesante del compañero Norberto Ortiz ha sido lo que es el retiro, la jubilación a los 25 años en servicio con el 100% del salario sin importar la edad. Yo lo veo muy viable esto porque en estos tiempos los maestros y maestras tienen una carga académica bastante fuerte y no es lo mismo que en aquellos tiempos. La educación ahora mismo está más exigente, hay muchas cosas que todavía hay que modificar y yo creo que también la propuesta pedagógica debe ser clave porque los maestros y maestras a través de las corrientes, que son las fuerzas que gravitan dentro del espectro de ADP, yo creo que también tenemos que valorar la parte de la calidad educativa, adecuaciones curriculares, yo creo que es importante de que en el currículo educativo se inserte lo que es la educación vial porque bastante falta hace, ahorita Rismendi hacía alusión de cuando dos personas ahora mismo por falta de tolerancia por un parqueo se pelean porque uno rozó otro vehículo, pero muchas veces tú no quieres hacerlo, pero quizá viene un motorista tratando de rebasar, de meterse por todas las brechas y eso es falta de conciencia, falta de educación vial que hay. Entonces el semillero de talento, el semillero para que esto cambie son las aulas porque ahí es donde están los niños y niñas que mañana van a ser los ciudadanos. ¿Qué otra propuesta tienes, por ejemplo, de inclusión? Ya que usted hablaba de eso, de la educación vial, que es bien necesario, pero hay otra, por ejemplo, hay materia también que se han excluido, o sea, como la moral y cívica, también, yo entiendo también que hoy en día hay que incluir temas que tengan que ver con las redes sociales, o sea, es algo obvio, por ejemplo, la inteligencia artificial y todo eso, porque es algo que es el futuro. Es programación también. La tecnología juega un papel fundamental en el proyecto del compañero Norberto Ortiz y tiene que ver con que las sesiones... Saludos para nuestro amigo. No pasa nada. Continúo, continúo. Las sesiones que se realizan en el Comité Ejecutivo Nacional, que eso no solamente se grabe para que esté almacenado allá, sino que se transmitan en vivo a través de la plataforma de ADP para que la población magisterial y la población de la comunidad tenga acceso a las mismas, como se transmiten en vivo las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados, para que la gente conozca, para conectar a la Asociación Dominicana de Profesores con la comunidad, con la escuela, porque tenemos que tratar de lavarle la imagen a este sindicato que ante la sociedad, lamentablemente, la tenemos por el piso. Precisamente hoy la ADMAE hablaba de eso y fijaba un documento mediante una rueda de prensa donde cuestionaba todos estos paros, los cuales ellos han calificado de injustos, ¿Quién es cierto que en la ADP se gana votos paralizando docencia? ¿Honesto? Mira, eso es un tema muy complejo, Arismendi, porque nosotros siempre hemos estado a favor de la lucha, pero la lucha con criterio, cuando se han agotado los recursos, cuando ya tú has dado todos los pasos, entonces yo creo que hay que mostrarle a la sociedad que los pasos se han dado y que esa es la última decisión que uno toma para el llamado a paro. Uno no quiere hacerlo, porque básicamente ahí es donde nosotros tenemos el espacio con nuestros compañeros, los niños y niñas son los más afectados en este caso, que es lo lamentable, y nosotros quisiéramos que no se llevase a cabo ninguna de estas cosas, pero en ocasiones cuando se realizan, es cuando ya todos los pasos se han dado, aunque yo entiendo que en algunas ocasiones también nos hemos excedido en esa parte. Hay un punto que yo siempre lo digo en forma jocosa, y es que en los años que yo inicié la comunicación, yo recuerdo que las marchas de los maestros eran, se veía, era muy común ver maestros en motores cincuentica, como le llamamos, los CDI. Sin embargo, hoy en día, cuando hay una marcha de maestros en San Francisco de Macorís, es un entaponamiento terrible, y ya las profes han cambiado su perfil antes la profesora de la cartera grande, ¿verdad? Medialenita, ahora tenemos la profe joven, que tiene su cerebel, que tiene su sonata. ¿Por qué tanta profe soltera, Tony? ¿Qué está pasando ahí? Yo me voy a quedar con el asunto del cambio de estilo. Sí ha cambiado la calidad de vida, eso no hay duda, eso no le quepa a usted la... Usted llegaba a un liceo o a una escuela, usted encontraba el parqueo lleno de motores, que era de los maestros, ahora usted encuentra... Eso se debe a la facilidad del poder adquisitivo que te dan las cosas a crédito y todo eso, y tú puedes obtenerlo. Aparte que tenemos una cooperativa de maestros que ha ayudado mucho, ha ayudado mucho a que el maestro... O sea, que se debe el sonata y la CRB. ¿Qué es ese qué? Se debe el sonata y la CRB. Quizá ya no, quizá ya no. Algunos no, otros sí, porque no conozco la realidad de cada uno. Pero bien, lo que sí queremos dar es una propuesta viable, retomando el tema y cayendo acá. Nosotros tenemos una propuesta que la compartimos con ustedes en digital, tanto en lo nacional como en lo local. Nosotros hemos propuesto en la parte local que en conjunto con el compañero Adelso Corto Real, que es el candidato de la otra seccional del Distrito 6, nosotros representamos a la de este lado, la del Distrito 5. La Regional 5. No, el Distrito 0705. Miren, los dependientes de docentes, hijos e hijas, esposo y esposa, no tendrán que pagar para utilizar el área de la piscina de la Casa Club. ¿Cómo? ¿Y eso se paga? El maestro no paga, pero cuando tú llevas un acompañante, sí. Ah, ok. Entonces, que el 20% también de los recursos entrantes al ADP sean destinados para situaciones de salud de los docentes, alguna situación de salud que tengan. Uno siempre también trata de dar una ayuda económica al maestro que tiene esa situación. Se han hecho también, no puedo decirte que no se ha hecho, porque se ha hecho. Nuestro trabajo aquí solamente es promovernos, nuestro trabajo ahora en esta campaña no es hablar mal de nadie. Yo no puedo hablar mal de esta gestión porque yo soy parte de la misma, yo soy el actual Secretario de Finanzas y en verdad hemos tratado de hacer una mancuerna. todos los compañeros que estamos ahí con el presidente Robert Frías a la cabeza de este Comité Ejecutivo Municipal que nos hemos guiado para irnos por los mejores intereses del Magisterio Local y Nacional. Y precisamente hablando de Robert, la relación que tú tienes con él es buena, ¿verdad? La mejor. Hay, porque hay que decir, hay que darle un dato, estos hombres se enfrentaron en las pasadas elecciones y fueron muy interesantes, porque fueron dos figuras nuevas para liderar el Magisterio Local. Sí, pero la misma noche de las elecciones ya estábamos abrazados ya. Sí. Cuando pasó todo. Y al otro día estábamos trabajando de la mano al unísono, de manera monolítica, unitaria, porque eso es lo que quiere el Magisterio de la República Dominicana, que todos estemos unidos. Tony, en el caso de ustedes, en el Distrito 5, se han visto varios casos de intoxicaciones de estudiantes por pesticidas. ¿Entiendes tú que se ha hecho lo propio por frenar esta problemática? Mira, nosotros hemos agotado muchas reuniones, muchas mesas de diálogo respecto a este tema. Nos hemos reunido con los parceleros, los que tienen que ver con la parte de esa, de las aplicaciones de estos productos. Hemos tenido reunión en la capital con el ministro, con los encargados de medio ambiente, con todos los departamentos, pero yo creo que es responsabilidad del Estado Dominicano, tratar de frenar esta parte, porque es la salud de los niños y niñas que está en juego, es la vida de los profesores que están ahí, en esa zona, ese cordón arrocero que nos caracteriza. Y no queremos que se pare la producción. Yo soy un gran consumidor de arroz, como todo macorizano, como todo Sivaello, y no estoy en contra, no, no estoy en contra de la producción, pero también hay que valorar la vida, el derecho a la vida, la educación de los niños, la integridad de los niños también. Hay que llegar a un acuerdo, porque también los trabajadores que están ahí como parceleros, que son los que aplican los productos, son los papás de esos estudiantes que están en las escuelas con nosotros. Entonces, lo que debemos llegar es al acuerdo de la aplicación de productos, que sea en horas, donde la docencia no se esté llevando a cabo, donde no se esté llevando a cabo la docencia. Hoy los 2.000 pesos, señores, los vamos a dar a Cueto desde el norte. Aquí se ha ido la luma de 25 veces en San Francisco de Macorís. Se le fue ahorita a Giovanni Pablino. Está ahí el corte a través de... Saludos para mi amigo Andrés Cueto. Saludos para él. Bueno, ya para finalizar, como dijimos, aprovechar que usted está aquí, los gigantes que empiezan ahora en octubre. Sí, Angel, pero no quiero dejar de mencionar, no quiero dejar de recomendar a la población magisterial este 9 de octubre, este 9 de octubre. El 9 de octubre. Que voten en la casilla 2. No se dejen confundir la gente, porque mucha gente dice que la corriente nuestra, José Francisco Peña Gómez, es la corriente del Partido Revolucionario Moderno, y eso es cierto. Todas las corrientes tenemos un partido. Todas las corrientes. Pero una cosa es la política partidaria y otra cosa es la política sindical. Eso es verdad. Nosotros en San Francisco de Macorís hemos librado luchas y no vamos a desmayar siempre y cuando sea necesario. Por el derecho de nuestros agremiados, de los profesores, nosotros siempre vamos a mantenernos en lucha firme, 100%, para hacer una DP unida, combativa, en esta región, en este pueblo de San Francisco, que también nos ha manifestado su apoyo. Muy bien, ahí está Tony García. Y ahora vamos. Gigante. Ah, pero que gigante, ¿quién es gigante? Aquí ve un aquilucho, un liceíta. Como un te liceíta, hermano. Claro. El mejor equipo que tiene la Liga Invernal. ¿Tú eres liceíta? Claro. Desde siempre. El mejor equipo que es en la Liga Invernal. Olvídese de esa vaina, que es gigante. Eso es verdad, él tiene razón. Ay, él tiene razón. Tienes razón. No puedo, no puedo ser mezquino. El segundo mejor equipo son estos. Y el tercero mejor equipo es nosotros. Y vamos en ascenso. Y el escogido. Pero estamos bien preparados. Precisamente, creo que la pregunta que tú querías hacer, ¿verdad? Era del Draft, ¿verdad? Ajá. o sea, no del Draft, sino los que vienen. los que vienen para los nuevos. Ya que se está acercando la temporada, algo breve, o sea, de las preparaciones y así. Bueno, el equipo de los gigantes del Cibao, mediante un despacho de prensa, acaba de anunciar algunos refuerzos que habían, que ya se habían elegido, lanzadores. La mayoría, solamente Urrutia como jugador de posición, que ha repetido y ya se encuentran en el país. De hecho, el gerente está tratando de armar un buen equipo. Yo creo que hay una buena cantidad de figuras que pueden iniciar. El caso de Wilmer Defoe nos va a ayudar mucho para esos primeros días que le está yendo muy bien por donde, le estuvo yendo muy bien allá por donde estaba. El caso de Kelvin Gutiérrez que tuvo su mejor año en México y está en salud, listo para iniciar, al igual que Lebo García, al igual que Hansel Alberto. Yo creo que hay un buen grupo conjuntamente con Edwin Espinal, Carlos Franco. Yo creo que la ofensiva está muy bien. El factor picheo siempre va a ser la cuestionante, pero ya nuestro equipo de operaciones, encabezado por el gerente Pipo Rueta, está trabajando en eso. 1.200 años sumado, lo calculé aquí. 1.200 años entre Hansel, Wilmer Defoe, Carlos Franco, ¿quién más? 1.200, 1.231 me dio. No. Sí, pero esos son los jugadores, esos son los jugadores leidón que te van a dar a ti la garantía de que no tienen restricciones. Porque aquí puede venir cualquier prospecto cotizado y te lo van a parar en un mes. Ahí, iniciando, gigante, primer lugar, Ruah clasificado. En el round robin, primer de calificado, Ruah gigante. Anótenlo. No, 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 eso no es así. Eso no es así. No me ponga pesimista a los fanáticos. No, desde ahora no. Es claro que tiene que ir para que aprovechen que aprovechen los abonos que se están llevando a cabo allá en el Estadio Julián Javier. Que tan barato, tan barato. Pero fue Angel que me involucró ahí en el tema deportivo. Yo ando como ADP hoy. Estamos en elección, estamos en elección. ¿Voten el nueve? Que voten dos. El nueve de octubre voten dos. ¿Qué tú quieres, maestro? Como le decíamos, chicos. Deporte. No, 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 Tony, deporte. Gracias, amigos, estamos en fiebre deportivo. Dos ramas, dos ramas. No, él tiene más. Así que ustedes saben, mi gente, el nueve de octubre, el nueve de octubre voten dos ahí en la casilla y elija su presidente de ADP, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Gracias a usted.